Gracias papacito Que no me dejan papá eh No lo vamos a dejar tío Florentino Hay lugares que ya los elotes Están a todo lo que da Por aquí andamos dentro de lo que es la milpa Muy buenos días, muy buenas tardes O muy buenas noches Ahorita lo que es el viento está soplando fuerte Y todo por aquí Es donde ando Por ahí viene un tío, va apurado con Con lo que es el chamizo Nuestros tíos que ellos siempre les gusta ocupar Y siguen ocupando lo que es el chamizo Y lo más seguro es que Vayan a hacer una escoba De hecho aquí donde estoy no logro ver Bien quien es el tío Pero voy a tratar de salirle por adelante Porque pues yo estoy aquí en la parte alta Camina rápido Logro ver que es tío Florentino Va apurado Tío Y ahora Ahora vengo por acá Con una escobita Papacito Va a ayudar tantito a bajar su Embrazada de chamizo Lo voy a ayudar tantito Y a Florentino Si se acuerda usted de mí Si papacito Yo quisiera saber dónde Esto De hecho su Casa Quisiera yo ir Pero No puedo Papacito Por eso Pero ahora Gracias Yo verdadero Dios Te mandó Te viniste Papacito Y ahora entonces Pues Quisiera yo De llorar Verte Pero qué le hago Papacito Pues hasta yo Pues ya de 89 años Ya no puedo Trabajar Para conseguir Un centavito Para Comprar Una comidita Que yo voy a Comer Papacito De buenas me la encontré Porque sí De hecho yo llevaba Otro rumbo Y yo dije Pues me voy a parar Tantito a platicar Con Tío Florentino Para ver la forma De entregarle Lo que es la ayuda Está bien papacito Está bien Diosito lindo Te mandó En este mundo Es Muy buena gente Papacito Gracias papá ¿Se come este un pan De una vez? Sí papá Porque ya está Cafecito Llegamos calientito Cafecito Papá Yo pongo el pollo Tío Florentino Yo pongo el pollo Para que no se malpase Usted Y pues nos vamos Para su casa Gracias papacito Gracias papá Está dando un abrazo Tío Florentino Que está muy contento Ahorita pues nos vamos Tío Florentino Para su casa Usted tiene el café Me dijo Nos vamos Y bueno ahorita En el camino Esperemos encontrar Pollo Y con eso Completamos Almuerzo Tío Está bien papacito De hecho pues Me dio mucho gusto Encontrarlo Pues ya después De varios meses Ya desde que te vas Otra vez Casi hasta otro año Papá Como que me tardé Que sabe entonces Porque fíjate Ahorita de 89 años Y este 12 de octubre Que viene Entonces voy Para los 90 Para los 90 Rápido Se va el tiempo Tío Florentino Pues vámonos Tío Florentino Para que no se mande Este mal pasando mucho Y vamos a conseguir Más comida Para que coma sabroso Hoy Ah pues por aquí Ya acabo de llegar A la casa De Tío Florentino Y al fondo Él ya está ahí Apurado Echando lo que es La lumbre Echando o sacándola Creo que Es lo que está haciendo Y ahorita vamos A pasar ahí Con el tío Después de haberlo visitado Durante un buen tiempo Pues ya estamos Otra vez aquí con él Yo me acuerdo mucho En aquella ocasión Me regaló mis nopales Y aquí siguen Sigue habiendo mucho Papacito Gracias Dios Diosito lindo Te mandó En este camino Te viniste a verme Gracias yo Verdadero Dios No te va a dejar En tu camino Y un centavito Vamos a comer Papacito Gracias yo Verdadero Dios Papá Bendito Dios Papacito Y no tengo más Que darte Un quizá Una tortillita Papacito Un chile Papá Muchas gracias Tío Florentino Pues voy a recibir La tortilla Gracias Y además Un chilito Oiga Pero pues de veras Que más Tío Florentino Gracias Ya ahorita También voy a traer Lo demás Que traigo Para usted Permítame tantito Ya vengo También papacito Mira papacito No tengo más Que darte Gran cosa Lo que te voy a Brindarte Papacito Y este es Este Nadamente Para tu camino Es esto Es un pancito Nace mi corazón Papacito Muchas gracias Tío Florentino Estoy viendo que Usted ahora también Me dio pan Sí papacito Y este es Para Un sombrero Sí Para Gracias Gracias Lo vas a Usarlo papá Me lo voy a poner Una vez Tío Florentino Y muchas gracias Para eso es papá Gracias Por ahí tenemos Al patito Y bien andalón Acaba de llegar No sabemos A dónde se fue Pues ahí está La acompañante De Tío Florentino Ahí lo dejamos Para que ahorita coma Muchas gracias Tío Florentino Está el pollo Ahorita lo vamos a calentar Para seguir combinando Los alimentos Papacito Gracias Gracias a Dios Papá Que verdadero Dios No te va a dejar Papacito En tu camino Así como Me estás buscando Soy un Como que dice Un huérfano Papá Papacito Pero Diosito Lindo No te va a dejar En tu camino Papá Papacito Te voy a presionar Y así es que Mira papá Virgencita De Juquila Virgencita De Santuario No te va a dejar En tu camino Papacito Primeramente Dios Yo verdadero Dios Te voy a ayudar En tu camino Cualquier momento Papacito Gracias por la bendición Tío Florentino Gracias Ya vamos a calentar Ahorita el pollo Dios Prestará la vida Mía Y tuyo Siempre vamos a hablar Entre otro año Entonces Papacito Eso es todo Lo que yo digo Papá Es como estoy Escuchando Aquí A Jatio Florentino Pues sí De hecho Él está aquí Solito Pero para eso Estamos hoy Para acompañarlo Lo que es el pollo Pues ahí lo vamos Calentando Es poco a poquito Porque lo que es La niña Parece que se mojó Te voy a besar Porque estoy Solito El difunto Mi señora Estuve yo Con ella 68 años Dos para 70 Y si Y agarró Este diabetes Si Juego Pasito Y ahora Mi señora Pobrecita Mi señora Está en paz De descanso Ahorita 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 Que van las 18 años Que me dejó Así como estoy Por eso Pues desde esa vez Entonces Ahí estoy yo Solito Si Pongo mi cafecito Si Hago una comedita Pues así Más todo Papacito Que él me va a decir Que Ven vamos a comer Que sea una tortillita Y que sea Un chilito Pero acá en papá Yo Este mes De Noviembre Entonces Se juega Mi señora Para Que se o no De daño Entonces Que me quedé Yo Solito Papá Yo Este Ahora estamos Septiembre ¿Verdad? Si así es Entonces 12 de octubre Que entra Entonces Voy para el 90 Porque ahorita Dando 89 Hay que comenzar A preparar Lo que es El pastel La piñata A ver Que más traemos Lo que será Mero 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 Día de mi cumpleaño Un mole Un pollito Y que sea Un refresquito Una tortillita Calientito Pero que Lo va a hacer Mira papá Un mole Pues como hago Para hacerlo Mira papá No puedo Papá Por eso Me dejo Me dejo Un rato Ahora Ahora si Trajiste un pollo Pero Bien sabroso Papacito Vamos a Disfrutar Ahora papá Vamos a Comer Papacito Voy a servir Voy a servir Un poco De atole También Con permiso Sí Papacito Ahí está Tío Florentino De hecho Pues ya está Disfrutando Lo que es El pollo Sí Verdad Qué bueno Tío Florentino Y provecho Aprovecho Gracias papá Órale Pues por aquí está Lo que es El champurrado Lo voy a servir Aquí a tío Florentino Ahí está Chepiche Comemos papacito Siéntense papá Vamos a A disfrutar Un poco papá Muchas gracias Tío Florentino Por aquí están Los chepiches Bueno Por aquí está Mi taco De hecho Voy a comer También el picante Que puso El pollito Y una papa Gracias Gracias Muchas gracias Y por aquí está Su atol Y de veras Los chepiches Es el verdadero sabor Del campo Sabe muy sabroso Muchos me dicen Guarache Qué cosas son chepiches Digamos unas hierbitas Con un aroma muy fuerte Pero combinándolo Con las comidas Va con todo Principalmente Pues con pollo Con frijoles Con los chapulines Los ponemos a un lado Estos chepiches Y créanme que Su sabor es muy especial Y es lo que está haciendo Tío Florentino Pues está comiendo También sus chepiches Acompañado ahí Con su pollo Hay que darle Provecho tío Gracias papá Gracias Tío Florentino Dándole al taco Jejeje Y con pura fuerza Tío Jeje Está bien Con gusto Pasamos Y ya aprovechamos Ya comimos Esa es la voluntad De Dios Diosito lindo Papacito Tío Florentino Provecho Vamos a comenzar A colocar lo que es La ayuda Con permiso Ya vengo Por aquí está El otro cuartito De tío Florentino Techo sigue Dañado Todo En la parte De arriba Y además Los polines Si se pueden Venir para abajo Es una reparación Digamos urgente La cual ya Hay que dejarla bien Por el momento Yo le voy a dejar Un dinerito A tío Florentino Y vamos a comenzar A arreglar El techo De su casa Pues ya Para que quede bien Porque los polines Estos polines Ya están doblados Y ya lo que son Las paredes Parece Pues como son de adobe Si están Todavía yo las veo Bien puestas Bien macizas Gracias a Dios Vinieron a ver Mi casa Bendito Yopada Eterna Aquí estoy Y hice mi casita Va 44 años Que está mi casita Nada de estorbo Nada Pero hasta ahorita Entonces Ya no aguanta Murillo Ya no aguanta Se está cayendo Teja Ya no sirve Teja Ya no Ni para nada Y ahora a ver Cómo hago Papacito Porque Ya de 44 años Que puse mi casita Pues hasta ahorita Ya Ni puedo entrar Adentro de mi casa Porque se está Goteando mucho Papá Tío Florentino Tiene razón El agua Le entra aquí Con estos días Que ha estado lloviendo Pues si entra Todo lo que es el agua Mientras Le voy a dejar Un dinerito Son mil pesos Y luego además Traigo otros mil pesos Que se los voy a dejar Ahí le dejé Dos mil pesos Son dos mil pesos Para que los guarde Este Y ya lo que es el techo Yo me encargo No se preocupe Dinerito que me Que me dieron ahorita A lo mejor Este es para Como una comidita Porque no sé Cuánto vale Una Este Un lámina De cinco metros Así es que Para tapar acá Y ahora Pues Gracias Bendito Dios Vinieron a ver Mi casita Así es que Ahí le espero Para papacito Gracias Bendito Dios De los que están En Nueva York Mandan algo Para Para mí Como quien dice Gracias Yo verdadero Dios Diosito lindo Que ayuda Nuestra gente Que está lejos Mandan un centavito Para uno Así es que Gracias papacito Así como andas Porque igualmente Diosito lindo No te va a dejar Papacito Un centavito Que mandó De los que están En el norte Bendito sea Dios Bendito Y tu padre Y tu padre eterna Diosito lindo Que ayuda a ellos Voy a entregarle La otra ayuda Ya la tengo del otro lado Un momentito Tío Florentino Está bien papá Pues ahora Yo creo que No es malo Mira Un abrazo Gracias Gracias Si tío No se me desanime Tío Florentino No me vas a dejar Papacito No lo voy a dejar Tío Florentino Aquí estoy Para acompañarlo Y para seguirlo ayudando Porque si Me quedo Pues me quedé Entonces papá Así es que No me dejas Papacito No lo voy a dejar Tío Florentino No se preocupe Vamos para entregarle La otra ayuda Tío Por aquí es donde Ya coloqué Lo que es la ayuda Para tío Florentino Y si Pues se queda Algo pendiente Ya estos días Rápido Le vamos a A componer El techo De su casa Que está muy dañado La demás ayuda Todo por aquí Ya la colocamos Al fondo hay más Y ya por aquí Dejamos la otra parte Por ahí a un ladito Está tío Florentino Pues de hecho Casi casi Ya me estoy Ahora si Retirando Muchas gracias Papacito Bendito Yo Padre Eterno Espíritu Santo Yo verdadero Dios No te va a dejar En tu camino Gracias Papacito Yo saco lágrima Que no me dejan Papá No lo vamos a dejar Tío Florentino Norte Dios Que le ayuda A ellos Diosito lindo No va a dejar Ellos Porque así Como Vienen Ellos mandaron Cosas Que voy a Mantener Voy a comer Papacito Gracias a ellos Papá Papacito Diosito lindo Virgen Virgencita De Joquila No va a dejar Nuestro compañero Que andan Este Norte Papá Un momentito Me voy a despedir De los que están Viendo el video Ya vengo Aquí espéreme tantito Yo lo sigo Acompañando Ya vengo Tío Pues primeramente Dios Despuesito Siempre Ahí vamos a estar Papacito Si Tío Florentino Ya vengo Un momentito Yo lo sigo Acompañando Ya vengo Tío Bueno yo aquí Me estoy despidiendo Y visité a Tío Florentino Y lo vamos a seguir Visitando De hecho Viene su cumpleaños Y también Pues rápidamente Hay que componer El techo de su casa Gracias Saludos Aquí andamos Continuando Con más videos Ahí vamos llegando Donde las nubes Acarician la montaña